hola mi gente cómo están cómo se encuentran bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes hoy es sábado para mí yo soy en el sábado lo que quiere decir es de que mi familia toda mi familia está a punto de llegar así que vamos a empezar el día de hoy vamos a estar hablando que acabo de perder un producto no voy a tener mentira mentira so aquí también ya tengo mi libretita y quiero decirles de que estoy enferma otra vez más oh my god yo no sé qué cosa fue lo que hice en esta en esta vida para merecer tan poquito maltrato no digo tan poquito maltrato no tanto maltrato o tan o tan poquito buen trato pero mientras la vida decide yo me voy a tomar es un raspado está súper caliente o sea está caliente y que debería de estar frío y ya yo salí para comprarme mi ice coffee y luego se me antojó mejor un raspado está todo sucio pues porque me lo dieron así pero esto es un raspado yo no sé cómo se les dice en otros países latinos para nosotros los mexicanos esto es un raspado es como un frappe o la versión hispana de un frappe pero que no es versión hispana porque siempre ha estado no pero es hielo molido y luego le ponen sabor yo lo pedí de tamarindo y le echaron tajín y creo que chamoy y también tiene este es este dulce de tamarindo y también le pusieron limón entonces a esto se le llama diablito así lo pedí y me lo dieron en este en este vaso que es estéreo form no sé cómo se dice en español estéreo form pero es de esos vasos que parece que son están hechos de espuma ya de espuma form no sé cómo se le dice es un pero es un producto muy controversial porque en unos países está 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 ya ven o sea que ya no lo pueden usar y en otros en otros países como estados unidos no no como le llaman estos ustedes sé que es muy popular este esto bebida es muy popular en todos los países hispanos y latinos así que por favor déjenme saber cómo le llaman ustedes para nosotros los mexicanos esto es un raspado para mí esto es un diablito mi hermana me va a matar cuando vea que estoy comiéndome esto no ah pero el hielo estoy enferma una vez más tengo tos y no sé qué no sé ni cómo quitarme la ya ya estoy ya 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 y si alguien me pregunta cuáles son tus planes para el 2024 les voy a decir sobrevivir el 2024 aunque no sé cómo voy a sobrevivir el 2023 ahora eso vamos a empezar aquí están los productos las notas de mi proyecto bien y aquí tengo todos mis productitos así que vamos a empezar a ver si vamos a empezar con mi panda palet esta paletita de que es interminable son quiero decirles de que me terminé esta que está aquí me la terminé me la terminé completita con un uso en este mes 20 veces apenas ayer me la terminé con un total de 45 usadas esta cosita estaba estaba muy son muy chiquitos los peos i'm so sorry y también estoy usando esta a café lo usé en este mes 19 veces en el cual estoy segura que para el próximo mes ya va a estar terminada ojalá así sea estoy todavía debatiendo si voy a continuar usando otra o otra hay shadow o terminarme esta porque me gusta mucho la combinación ahorita la traigo puesta y tengo a este glitter arriba y me gustó mucho como se ve siento que se ve increíblemente bien así que todavía estoy debatiendo al estarla usando pero de igual manera tal vez si se vaya a estar metiendo una que otra a sombra pienso enfocarme en esta Orange que está aquí en este naranja que está aquí así que pero ahí les aviso después otra a sombrita más terminada bobby brown he decidido que voy a sacar esto es una crema para maquillaje alguien lo alguien me lo puso en el comentario un millón de gracias y gracias a ti estuve buscando cómo poder usarla y efectivamente tú tienes razón esta es una crema para maquillarse en el cual hace que el maquillaje te se vea muy bien tu piel se alice a mí mi 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 amiga me dijo que ella lo usaba como primer entonces yo no busqué por otro lado pero la mejor forma de usar esta so este es el el vitamin en rich face base a de bobby brown la mejor manera de usarlo es después de terminar a tu skin care rutina de skin care para empezar a preparar tu piel para el maquillaje es ponerle esta crema y luego primer y después todo lo demás es por eso que la voy a estar sacando y si la probé así y en realidad te queda la te quedó un maquillaje tan bonito la piel parece ser de que es por les así se ve de bonito así que dije no esto va a ser como eventos especiales así que ya pero fue un total que la estuve usando en este mes la usé apenas 10 veces con un total de 34 veces mientras estuvo en el proyecto let me take this off my raspado so good oh my god o sea por la tos que siento que necesito algo frío I don't know el carnier brightening en brighter que no me gusta para nada pero todavía lo sigo usando lo traigo puesto lo estoy usando yo mucho como concealer uno de estos días lo voy a usar para las ojeras que corríganme si estoy equivocada pero yo no yo no me veo unas ojeras muy oscuras ahí está el detalle muy oscuras pero está en este mes lo usé apenas 16 veces como que me aflojé un poquito este mes al estarme maquillando tanto si me maquillé mucho pero no estuve usando todos mis productos de proche peán porque como que necesitaba un break sigo necesitado no tengo mucho tiempo de estarme maquillando este no le dedico mucho tiempo a maquillarme es apenas 15 minutos en los cuales tengo que estar lista para irme a los trabajos son muy triste muy triste y mi bronzer de yucatán que es interminable también este es de visu kit de maquillaje a colores de mi tierra yucatán en el cual sigue como si fuese nada yo lo estoy usando como si fuese un bronzer pero es un blush yo lo usé ya una vez lo usé como si fuese blush y no me gustó es muy oscuro para mi tono de piel there you go más más de 124 usadas y todavía no le llego al fondo me pregunto cuánto será el día que le voy a tocar fondo alguien sabe que tan profundos están estas estas sombritas de visu alguien sabe porque estos son mis primeros productos así que estoy tratando de ver que tanto está todo sea todo sea por el el nombre de la ciencia que todo mundo sabe que no me gusta aquí está es una cosa nada ya está despegado se puede mover para un lado y para el otro o sea lo ven o sea lo ven estoy tratando de salvarlo de que no se me vaya a caer porque ya está despegado de la forma que yo lo uso utilizo este y le estoy ah scraping estoy ah sacando producto oh oh my goodness vean oh no lo vieron miren where is it ok eso es de la forma que yo lo estoy usando para nadie es un secreto de que a mí este producto no es mi favorito de hecho no me gusta yo no me lo compré y la razón por la cual está en mi posición es porque me lo regaló Zafora en una de las compras o en mi cumpleaños no sé pero este es anyway este es el celebrate y o sea es una tonalidad que no le va a mi tono de piel o sea creo de que el día de hoy si la cámara está haciendo justicia a mi piel porque este es mi verdadero tono no es no es clara no es blanca nos vienes como amarillosa oh my god oh my god anyways la use 24 25 veces y espero espero de que para oh god espero de que para el próximo semana no para el próximo mes ya esté terminado ya llegó toda mi familia así que vamos a escuchar un poquito de gritos y y y gritos y más gritos ok so otro de los productos que he estado usando lo utilicé por uno dos tres cuatro son 20 veces este es el morphe por jeffrey star o times jeffrey star en el starberry es muy bueno sigue estando como pegajoso intento usarlo como una de ustedes me dijo no me acuerdo que fue no recuerdo tu nombre que ponérmelo antes y después ponerme todo lo demás para que se me pegara pero se tarda para secarse como no tienes idea así que lo sigo usando de la misma manera que yo lo he estado usando siempre es para sellar mi maquillaje lo he usado 20 veces creo de que es excelente creo que es muy 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 bueno porque la verdad es que y aquí está este mis mis peri lip oil en el fresh juice este es un juguito labial y creo de que ahí está creo que se bajó muy poquito es como un lifting también pero una de las cosas que tengo que decir es de que siento de que mis labios se resecan un poquito más cuando me lo aplico y luego se me va entonces siento la necesidad de estarme lo aplicando más es bueno y es malo porque entonces el producto que es lo que está diciendo el producto está resecando mis mis labios pero es bueno porque así me lo voy a terminar más pronto ahora si si yo te recomendara de que te compraras estos juguetos es para de que los pruebes y sepas si te van a gustar o no porque no sé si si haya si haya más este sizes más grandes no sé estos son como como mini para poder probar no anyways so esto también lo use 1 2 3 20 veces lo estuve usando y no estoy contando las reaplicadas así que ahí está continuamos usándolo sin problema el bath and body works que es este no tengo la menor idea dónde está creo de que ya está a la mitad si no me equivoco o un poquito más a la mitad si escuchan a mi familia i'm sorry está como más o menos por aquí no sé creo de que en unos mes y medio más y eso se termina después les cuento cómo estuvo la onda de este pero ahí está ahí está y continuamos con mi opi nail polish princesses rules recordemos de que la segunda la vez pasada no le pude hacer ningún avance y y esta ocasión lo usé cuatro veces la 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 tengo aquí en mis en mis uñas ahí están para que vean ok so por fin le pude dar otro avance más aquí estamos lo tengo que sellar no creo que vaya a terminar me lo este año como yo lo estaba esperando porque el avance es muy muy chiquito es muy pequeño es no es muy notorio ahora no no sé ni cómo decirlo pero así siento que es no es no es tanto como yo me imaginé que iba a ser así que a lo mejor y este sea un rollover para el 2024 yo no quería llevarme tantos rollovers para el próximo año anyway si aquí está el segment el roll on y lo usé apenas seis veces en el cual no me explicó cómo fue eso posible según yo lo he estado usando todos los fines de semana excepto hoy pero bueno esos son los productos en los cuales voy a estar enfocando ahora como ya sacamos el bobby brown crema bob brown no lo vamos a tener ahí más en el proyecto se va a quedar en mi lugar de maquillaje porque sinceramente la tengo que estar usando todo el tiempo que me vaya a hacer maquillaje alguna fiesta o algo ya vienen las fiestas así que me imagino que la voy a estar usando más seguido eso es este que vamos a estar usando este es un primer de milani el rose primer huele rico huele a rosas aclama ser un primer bueno para los poros la hidratación más que nada para los poros y la hidratación dejen y lo marco no tenía tiene mucho no hay mucho aire era lo que estaba tratando yo de sacarlo y vamos a marcarlo aquí estamos aquí ahí ignórenlo por favor ignórenlo bueno me voy a poner otro primer el de hot candy entonces pero digo este es el único que tengo de milani todos los de milani en este año sí que me los he terminado entonces espero y terminármelo la meta es terminarme este producto realmente necesito terminarme este producto porque necesito terminármelo los de los de milani son muy buenos productos no son 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 de bajo costo para mí son de bajo costo pero por ejemplo este este primer me salió a 12 dólares y me gusta pero no es lo que dice que que es dice que hidrata y prepara no te si te hidrata pero no hace de que tu maquillaje te perdure así que es milani es drugstore no 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 tengo más nada malo que estar diciendo sigo teniendo 12 productos no nada 12 productos bueno 10 productos en mi pro japan espero y el próximo ahora sí mes haberme terminado por lo menos unos dos si no me equivoco van a ser los dos que estoy pensando ah voy a sentir tanta paz tanto gusto tanto tanto pero tanto anyways continuamos con mi proyecto hay algunas no sé qué es lo que voy a hacer estoy muy cansada estoy muy cansada así que no sé no sé ni qué es lo que voy a hacer pero me tomo un poquito más de mi diablito díganme por favor cómo se dice en sus países de origen latinoamérica hispanoamérica como le dicen ustedes españa como 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 se les dice ya para nosotros los mexicanos es raspado ya lo dije 200 veces puedo sentir el sabor al limón limón verde para muchos limón verde es lima y creo que eso es la palabra correcta pero yo crecí diciendo que el limón era el verde y limón amarillo era limón amarillo entonces cuando a mí me dijeron el limón verde se llama lima y no limón yo les dije el limón verde se llama limón verde y el limón amarillo se llama limón amarillo así que cómo le llaman esto a ustedes por favor déjenme saberlo porque está riquísimo y si no lo han probado pruébenlo está rico y no solamente lo venden de tamarindo sino que lo venden de diferentes sabores hay cantidad de sabores ahorita que voy a comprarme lo vi mango fresa tamarindo limón y no sé qué otras cosas había y me imagino que también vainilla por lo menos eran como unos 10 sabores diferentes pero como yo ya sabía que quería uno de estos yo ni siquiera se continúe leyendo el menú ni nada por el estilo pero bueno ok eso era todo lo que les iba a decir la vez pasada youtube se tomó casi 24 horas a subirlo así que el día de hoy a lo mejor también se vaya a tomar tanto tiempo así que bueno vamos a vamos a esperar que no sea así por lo tanto yo los dejo y les doy unas infinitas gracias y espero de que continúen regresando y les haya gustado un poquito el progreso que se hizo en este proyecto así que sin más y sin menos yo los dejo y les mando muchos besos mua